En la división de peso orquídea, pelearán a cuatro ramos, hasta 61 kilogramos. En esta esquina, de 61 kilos con 200 gramos, Nieves García. Entra, Malena, entra, entra, no la vistes ahí, eso es, abajo, abajo, eso es, eso es. ¡Oper, Malena! ¡Oper! 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 ¿Protector? La derecha, el siren. Abajo, ayúdate. Sube la guardia. Véjame a esa. Perfecto. Sube la guardia, sí. Sube la guardia. Pelearán a cuatro ramos. En esta esquina, de 61 kilos, la negra retana. En esta otra, de 59 kilos, la costeña Morales. No, 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 no. Aderecha, mamá. A derecha, a la derecha. Sube la guardia. Sube la guardia. Sube la guardia. No, 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 no. Aderecha. Às, acércate. No, no, no. Se la tiene, la presaña Morales. Sube la guardia. Sube la guardia. Sube la guardia. Sube la guardia. No, no. Hasta allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... La zurda, cerrános. La zurda, cerrános. La zurda, cerrános.